En este vídeo vamos a hacer un repaso rápido de las diferentes maneras de utilizar tella en inglés. Vamos a empezar en el primer uso de todos, que es el que ya más conocemos. Y lo primero que saber es que si detrás de tella decimos una persona, la persona va justo después de tella. Con el verbo say sería diferente. Por ejemplo, dime tu nombre sería tell me your name. Con el verbo say esto sería imposible. Say me your name no existe. Claramente el uso de say ya lo explicaré en el próximo vídeo. Una preposición que se utiliza mucho después de tell es about. Te lo contaré todo. I will tell you all about it. Voy a contarte lo de ayer. I'm going to tell you about yesterday ya. Así que about es muy típico también. Al igual que frases del tipo reported speech. Ella me dijo que, con un que en medio, que acababa de empezar un nuevo hobby. She told me that. Ella me dijo que. Lo que no podríamos poner con tell es she told that. Ella dijo que. Eso sería para say ya. Así que una persona tiene que ver. She told me that she had just taken up a hobby. Le dije a mis amigos que llegaría tarde a la fiesta. I told my friends that I would arrive late for the party. Aparte de poner personas después de tell, ¿qué otras palabras también acepta? Pues acepta decir la verdad, the truth. Contar un chiste, tell a joke. Contar una historia, tell a story. Contar una mentira, tell a lie. Y contar algún secreto, que es tell a secret. Así que estas palabras prohibidas con el verbo say ya. En el segundo uso de tell lo utilizamos para decirle a alguien que haga algo. Vamos a decir el verbo decir. Luego una persona. Y luego lo que tiene que hacer esa persona. En estos casos, el verbo que tiene que hacer se le pondrá en tu infinitivo. Yo le dije a ellos. ¿Qué es lo que le dije que hicieran? Yo les dije a ellos que esperaran. I told them. Y ahora viene el verbo esperar. Eso es lo que tienen que hacer. Y el verbo va en tu infinitivo. To wait. O les dije a ellos que me esperaran. I told them to wait for me. Si quisiéramos hacer la frase negativa. Yo les dije que no esperaran. Pues sería I told them not to wait for me. Si queremos básicamente decir dile a ella que venga. Pues sería tell her to come over. O dile a él que no toque la pared. Tell him not to touch the wall. Dentro de este bloque está la expresión do as you are told. Haz lo que se te diga. Ve a tu habitación y haz los deberes. Go to your bedroom and do your homework. Y el hijo le dice es que quiero ver la tele. I want to watch TV. Y le responde el padre. No. Ve a tu habitación y haz los deberes como se te ha dicho. Go to your bedroom and do your homework as you are told. Es una estructura típica también dentro del mundo de tell. El tercer uso tiene que ver con la idea de chivarse. Delatar a alguien. Se lo voy a decir al profesor que copiaste en el examen. I am telling the teacher you cheated on the exam. Así que I am telling the teacher solo con esa frase es voy a decírselo al profesor. Voy a chivarme. Es con la idea de chivarse. A partir de ahí se podrían crear más frases pero también existe un phrasal verb con esta idea de delatar a alguien. El phrasal verb sería tell on somebody. Yo no sé quién tuvo las agallas de delatarles. I don't know who had the gods to tell on them. Así que poder inventar una frase yo nunca te delataré. I will never tell on you. Ya sabemos un phrasal verb dentro del verbo tell. En el cuarto uso el verbo tell se utiliza para decir que un sonido en particular o una acción en particular nos revela información. Nos ayuda a saber lo que está pasando. Su lenguaje corporal me decía que ella estaba nerviosa. Me reveló información. Her body language told me that she was nervous. O por ejemplo, el silencio en la habitación a mí me dijo que algo iba mal. The silence in the room told me that something was wrong. Así que en este tipo de frases también podemos utilizar tell. Llegamos al uso número 5. Ahora tell es un uso conocido que es cuando se traduce con distinguir. Casi siempre se utiliza el verbo modal can delante de tell. Sin duda yo puedo diferenciarse la diferencia entre esas dos salsas. I can definitely tell the difference between those two sauces. son totalmente iguales. ¿Cómo puedes saber cuál es cuál? They look exactly the same. How can you tell which is which? Yo no sé quién es quién con sus uniformes puestos. I can't tell who is who with the uniforms on. Y él es lo suficientemente mayor para saber distinguir el bien del mal. He is old enough to tell right from wrong. ¿Sabes diferenciar un cuadro falso del original? Can you tell a fake painting from the original? Llegamos al uso número 6 porque después de este uso solo vendrán unas cuantas expresiones con tell. Pero este es el último uso realmente que es para decir cuando una persona se da cuenta de algo. Muchas veces en nuestro idioma se puede traducir muchas veces por se nota. Se nota, me he dado cuenta, que has invertido mucho esfuerzo en este proyecto. Los resultados son impresionantes. I can tell you've put a lot of effort into this project. The results are impressive. En el caso de que yo quiero enfatizar que yo no soy el único que se ha dado cuenta, sino de que cualquier persona se puede dar cuenta de algo, en vez de decir I can tell, me he dado cuenta yo. Se dice you can tell. Se nota que ellos dos están enamorados. No lo noto yo. Cualquiera lo puede notar. You can tell they are in love. Así que esas serían las dos maneras de utilizarlo y muchas veces con from. Me di cuenta por su expresión que él estaba disgustado. A partir de ahora todo lo que queda del vídeo son expresiones donde se utiliza tell. Así que voy a ir una a una directamente. La primera, as far as I can tell, hasta lo que yo sé. Hasta lo que yo sé, el proyecto está progresando bastante bien. Pero no tengo todos los detalles. Don't tell me. Sin querer derramar algo de café sobre tu portátil. No me digas que está dañado. Acabo de comprarlo. I accidentally spilled some coffee over your laptop. Don't tell me. It is damaged. I just got that laptop. Estoy cansado de este tráfico de camino al trabajo. Y le respondes, yo te diré qué hacer. Deberías probar elegir caminos alternativos. Puede que sea más rápido. Puede que sea más rápido. I am sick and tired of all this traffic on my way to work. I'll tell you what. You tried taking back road. It might be faster. I told you so. Te lo dije. No estudié para el examen y lo suspendí. Te lo dije. Te advertí que no estudiar para el examen tendría consecuencias. Tres maneras para a mí me lo vas a decir. El tráfico durante la hora punta es horrible. A mí me lo vas a decir. Me paso horas atrapado en él de camino al trabajo. No hay manera de saber. There is no telling. Cuando se trata del tiempo en esta región no hay manera de saber cuándo lloverá. When it comes down to weather in this region There is no telling when it will rain. Con la palabra tiempo también se utiliza tell. ¿Puedes decirme la hora? Sí. Son casi las dos. Can you tell me the time? Yeah. It is almost two o'clock. O mi hija está aprendiendo a decir la hora que es. My daughter is learning to tell the time. O mi hija ya sabe decir la hora. My daughter can tell the time. Como no otro phrasal verb que se puede aprender en este vídeo con el verbo tell. Hemos aprendido tell on. También existe tell off. Que es reñir. El profesor los riñó porque estaban rajando de mí. Estaban hablando mal de mí. So the teacher told them off for slugging me off. Al igual que existe tell about. También existe tell of. Con una F. Nada que ver con el tell of que hemos visto antes de reñir. Se utiliza especialmente para decir narrar. Narrar una historia. Un cuento. Ella narró sus aventuras durante sus viajes por Europa. She told of her adventures during her travels in Europe. Llegamos a las cuatro últimas expresiones. La que viene ahora es. Tell it like it is. Decir las cosas como son. Siendo honestos. Yo aprecio que ella siempre dice las cosas como son. Incluso si no es lo que quiero escuchar. I appreciate that she always tells it like it is. Even if it is not what I wanna hear. Ahora tenemos tell apart. Muy conocido también. Con la idea de distinguir. En el vídeo ya habíamos visto ejemplos con la idea de distinguir una persona de otra. Ahora se dirá de otra manera. Es lo mismo ahora pero utilizando apart. Los mellizos parecían tan idénticos que incluso sus padres les costaba diferenciarlos. Their identical twins looked so similar that even their parents had trouble telling them apart. Otro phrase al ver pero que no es tan común de ver es tell against. Su falta de experiencia contó en contra de ella le perjudicó cuando solicitó el trabajo. Her lack of experience told against her when she applied for the job. Por último una manera de poder decir en números. Decir en total. Pues es all told. En total hubieron más de 500 invitados en la boda. All told there were over 500 guests at the wedding. Llegamos al final de este vídeo sobre el verbo tell que lo considero un verbo básico. Aún no había hecho ningún vídeo. Lo mismo para sei. No sé si el próximo vídeo lo haré sobre sei pero 100% uno de los próximos será para poder tener los dos y ver la diferencia. Así que si ese futuro vídeo no os lo queréis perder no olvidéis suscribiros al canal. Y si este vídeo os ha gustado darle like, compartirlo y nos vemos en el siguiente.